Son dos Los luceros y un collar de perlas Los que adornan esa cara de princesa Es tu figura fundamental en tu belleza Cómo negarlo, si eres hermosa de pieza a cabeza Y sé que estoy enamorado, no hay mejor que esto Que sueñe contigo en las noches, son tan solo sueños Y que sueñe con poder darte un beso Que sueñe en poder acariciarte Que pueda un día grabar tu mirada Quizá en tus ojos poder reflejarme Que me vuelva más que un simple suspiro Cuando escuches esta canción que te dedico Que la escuchen no solo nomás tus oídos Sino también tu lindo y tierno corazón Soy como un niño Que espera una estrella para pedirle Que en sus sueños siga ella Que sea aquel cuento Donde sea ella la doncella Que no le importa Si es la bella y es la bestia Y sé que estoy enamorado, no hay mejor que esto Que sueñe contigo en las noches, son tan solo sueños Y que sueñe con poder darte un beso Que sueñe en poder acariciarte Que pueda un día grabar tu mirada Quizá en tus ojos poder reflejarme Que me vuelva más que un simple suspiro Cuando escuches esta canción que te dedico Que Dios escuche no solo nomás tus oídos Sino también tu dulce y tierno corazón Y que sueñe con poder darte un beso Que sueñe en poder acariciarte Que pueda un día grabar tu mirada Quizá en tus ojos poder reflejarme Que me vuelva más que un simple suspiro Cuando escuches esta canción que te dedico Que la escuche no solo nomás tus oídos Sino también tu lindo y tierno corazón Que quiero que sea mío Que quiero que sea mío Sé más o menos porque hubo un error frente Deja más o menos que subía Aperto con problemas tus oídos Hoy también lanzamos Gracias.